Acá estamos en el especial de Hay un Lugar con gente amiga. ¡Qué lindo, Fede! ¿Cómo estás, Fede? Ah, Ulises, bien, bien. Muy contento finalmente de estar acá. Buenísimo, muy contento, loco. La verdad, contento nosotros que estamos haciendo el primer especial de Hay un Lugar, chicos, eh. Así que estamos con la gente de acá, de Fede Kemper, y Tarantinos, y la gente de Vamos de Vuelta. ¡Qué grandes los chicos! Mario, ¿cómo estás, Marito? Tanto tiempo. Bien, eh... afinando. Afinando para arrancar, ¿no? Con todo. Es importante afinar para mí y... nada, bien, contento de estar acá. Contento de estar acá, ¿no? De vuelta acá, uno de los integrantes de Casino Ilegal, Marito, eh. ¡Qué grande banda, esa, eh! La venimos siguiendo acá, en Hay un Lugar. Bueno, gracias. Gran banda. Fede, contanos un cachito. ¿Cómo vienen los recitales? Me dijiste que estuvieron tocando en Buenos Aires el fin de semana. El fin de semana estuvimos tocando en... a la tarde tocamos en Radio Nacional, y a la noche tocamos en un ciclo que se llama Fuck Folk, que tiene que ver con bandas así medias folk, en realidad. Y estuvimos tocando... cerramos ahí, estuvo muy bueno, mucha gente, muy, muy bueno. La verdad que se puso muy lindo, la verdad que la pasamos muy bien. Y nada, vienen unas cuantas cosas ahora por delante, tenemos un par de fechas acá, vamos a salir para Rosario, para Córdoba. Viene bien el año. Viene bien el año, viene con todo, eh. Rosario, todo el lado va a costar, eh. Qué bueno eso, la verdad, muy bueno, Fede. Sí, contento con el disco, que tuvo muy buena aceptación, viste, está teniendo aire, que es lo que uno por ahí espera, ¿no? Así que contento es lo que viene. Bien, digamos que venimos, arrancamos con el disco a fondo. Ajá. Así que bueno, acá, qué grande bajista ahí, eh. Ahí está preparado a fondo con todo, eh. Bueno, ahora vamos a arrancar con los chicos, eh, y vamos a hacer un tema. Vamos con la ruta del desierto. Del disco. Del último disco. Creo que algo extraño está pasando con mi alma. Creo que algo extraño está pasando con mi cuerpo. Creo que algo extraño está pasando con mi mente. Creo que algo extraño se apodera de mis actos atrapados. Atrapados en la ruta del desierto, no encontramos la manera de escapar. Atrapados en la ruta del desierto, es probable que nos quedemos acá. Atrapados en la ruta del desierto, es probable que nos quedemos acá. Atrapados en la ruta del desierto, no encontramos la manera de escapar. Atrapados en la ruta del desierto, la ruta del desierto. La ruta del desierto 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 Es probable que nos quedemos acá Que grande los chicos de Fede Kempe Tarantino Por favor, que temazo chicos La verdad Fede, felicitaciones Muy bueno, la verdad muy bueno Y te agradezco por estar acá En ahí un lugar especial Es un especial que estamos haciendo El programa Punto de Encuentro Es un programa que va los días viernes Digamos de 16 a 19 horas Y nosotros tenemos un segmento Con Claudia Velázquez Así que bueno, gracias por hacer esto Un placer que nos hayan invitado Y veníamos ya hace rato Veníamos confirmando las fechas Y se venían para abajo Venían para Rosario, para todos lados Pero vengan acá la queo, por favor Bueno, vas a hacer otro temito Vamos, vamos junto a vos Que grandes los chicos, la verdad Los felicito, che Fede fenómeno Vamos Es casi como un milagro Escucho a Dilan en la radio Te miro y vos estás bailando Como vos solamente bailas Mi corazón salvaje Cae rendido a tus pies Otra vez Serán tus ojos negros O tus labios, linda O tus labios Tu cuerpo No sé No sé Son los días del sol En la piel Las mañanas para no olvidar Esas cosas Te van a quedar Que le dan un sentido a vivir Y seguir junto a vos Me gusta verte en la mañana Preparando café Y verte sonreír temprano Es lo mejor que me puede pasar Me pierdo siempre en tu mirada Que me lleva a un lugar Perdido entre montañas blancas Y entre aguas que besan El mar El mar Son los días del sol en la piel Las mañanas para no olvidar Y esas cosas van a quedar Y esas cosas van a quedar Que le dan un sentido a vivir Y seguir Son los días del sol en la piel Las mañanas para no olvidar Las mañanas para no olvidar Y esas cosas van a quedar Que le dan un sentido a vivir Que le dan un sentido a vivir Son palabras que quiero decir Una lluvia mojando tu piel Esas cosas van a quedar Esas cosas van a quedar Que le dan un sentido a vivir Y seguir Y seguir Juntos 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 Me imagino Más o menos Más o menos Fede Contanos un poquito ¿Cómo arranca esto de Fede y Tarantino? ¿Cómo es? La cosa así Largamos como un primer disco Allá por el 2003 Bueno con Caio Él está desde el principio Digamos la banda Como solista Como Federico Y un par de años más adelante Tipo 2005 Por ahí 2006 La banda quedó consolidada Como Tarantinos también Porque digo Era más que un solista Eran como que las canciones Las vestían por ahí los músicos Que estaban en el proyecto Así que quedó conformado así Después salió el segundo disco Que fue del 2010 Ya como Tarantinos Y bueno Y después el último Que fue el año pasado Este Ya con Mario Hace un par de años ya O más Tres Tres años ya Tres años en la banda Tres o cuatro Hace bastante Y llegó un toque antes De la grabación del Del segundo El segundo disco Estábamos grabando el segundo disco Hace cinco años Cuando llegó Fede Estábamos grabando el segundo disco Sí, sí Así fue Digamos Digamos que fue incorporándose De a poco Ahora la banda sigue siendo la misma Sí, sí Ya hace ¿Cuántos años? Hace cuatro años Cuatro años que sigue siendo la misma Por lo menos Que sí Estamos Se nota Que están todos Que tienen una fuerza Bárbara esta banda Cada uno Cada uno hace lo suyo En forma impecable Digo, ¿no? O sea Mario Si, Mario ni hablar La guitarra de Mario Es confundible Caio se dedica O sea El tema de la producción Y de todo Todo ese tipo de cuestiones Las maneja él A ojos cerrados Digamos Y bueno Y Fer en lo suyo Medio cerrado Todos tenemos Como hacer una cosa De lugar Único En la banda Y eso está bueno Qué sé yo Está bueno Tenés que tener siempre un lugar Aparte ¿Quién le podría decir algo A Fede Como armar un estribillo O una canción O como decirle Al que haga un solo Qué sé yo Y a mí Si me dicen Que voy a tocar las baterías No les doy bola Entonces estamos Todos en ese lugar No importa nada Es así Es buenísimo Hay una cosa ahí Flotando todo el tiempo Ayer por ejemplo Nos pusimos a tocar Canciones nuevas Que ya estamos Súper ansiosos Por grabarlas Eso traerían En el próximo disco En el próximo disco Y la verdad que No sé Quedamos muy satisfechos Muy contentos Por el rumbo Que van tomando Y por cómo sonaba La verdad que estuvo Estuvo intenso Estuvo bueno Que la banda Está consolidada Y que las canciones nuevas Tienen otra búsqueda también En la canción Pero estamos así como Yendo Buscando otro tipo Digamos Si todo el tiempo Hay algo de eso Eso es importante Eso es bueno Fede también preocupa Bastante por la lírica De los temas Y de la letra Que vaya Siempre la composición Digamos que la hace Fede En los temas ¿No? ¿En qué te inspira Fede En los temas? Eso es un re loco Yo escuché temas Que están De todo un poco ¿Cómo te inspira Este muchacho? Así en este tercer disco Es como que dije De ampliar un poco La búsqueda así lírica Para no Salir un poco Del tema Del desamor Del amor De la cosa costumbrista Que sigue estando Pero digamos Aparecieron canciones Como Cinemascope O como La ruta del desierto O Diablo Por ejemplo Están muy buenas Que son canciones Que hablan de otras cosas Y en las nuevas canciones También hay un par de cosas así Cuestión de De buscarle por ahí La vuelta Por otro lado ¿No? Es un ejercicio Es un ejercicio Digo Porque si uno va A lo que le sale mejor Y más fácil Tendés a repetir Entonces como que Tratamos de Creo que todos A todos nos pasa Que tratamos de ir Por distintos lugares Es una experiencia propia Que nos pasa Es así Es impresionante Fue el que me gusta El tema ese Está buenísimo Veníamos hablando De eso De una Existe la ruta Del desierto En Neuquén Claro Cuando vas Para San Martín De los Santos Si lo conozco Y surgió la idea Que hubiera pasado Si hubiéramos quedado Y salió Muy bueno el video La verdad Así que si lo quieren ver Lo pueden comunicarse En la página De los chicos Está muy bueno el video Decinos la página Fede Quieren ver los videos Bueno No Tenemos A ver FedericoKenf.com.ar Es Creo Ahí van a poder escuchar FedeKenf.com.ar FedeKenf.ar Es la página Después Está Bueno Está el VanCamp Para escuchar música Después en Youtube Están Hay un montón de videos Videos que sube la gente Que por ahí te va a ver Versiones en vivo Hay de todo Después Tenemos Bueno En el Facebook Hay un Facebook En el blog Eso Ahí está Hay de todo Todo el tiempo Estamos posteando cosas Hay un Twitter De la banda También Ahí está Así que los pueden seguir Chicos Ahí El que quieren Muy grosos los chicos La verdad Muy grosos La verdad Fede Me encanta Me encanta Que estén acá Les agradezco de nuevo Ustedes por favor Así que bueno Nos vamos con otro tema Dale Dale Sorprendanle a la gente Que grande Es de noche Y hace frío En el medio De este lío No sé a dónde ir Me quedo paralizado Su mirada Me atraviesa Tiene mil años Encima Pregunta ¿Para qué lo llamo? Simplemente Me quedo Mirándolo A esta altura Ya no entiendo ¿Es verdad? ¿O estoy soñando? Creo que es verdad No puede ser verdad No exagero Me da miedo Es peor De lo que pienso Tiene un color Tan extraño Y se viste All in black ¿Qué pasó? En el cruce De caminos Me perdí Por pedir Algo prohibido ¿Qué pasó? En el cruce De caminos Creo que este tipo Es el diablo Es de noche Y hace frío En el medio De este lío No sé a dónde ir Me quedo Paralizado Su mirada Me atraviesa Tiene mil Años encima Pregunta ¿Para qué lo llamo? Simplemente Me quedo Mirándolo A esta altura Ya no entiendo ¿Es verdad? ¿O estoy soñando? Creo que es verdad No puede ser verdad No exagero Me da miedo Es peor De lo que pienso Tiene un color Tan extraño Y se viste All in black ¿Qué pasó? En el cruce De caminos Me perdí Por pedir Algo prohibido ¿Qué pasó? En el cruce De caminos Creo que este tipo Es el diablo Me perdí ¿Qué pasó en el cruce De caminos? En el cruce de caminos Me perdí por pedir algo prohibido Creo que este tipo Es el diablo Es el diablo Es el diablo Y me parece que sí chicos Así que Bueno Tengan atención chicos A los fans de ellas Tan cargosa Porque hoy vamos a sortear Dos entradas Para verlos En la trastienda de Buenos Aires El primero de junio Así que empiecen a llamar Al 427 4000 O al 427 25 25 Dejá tu nombre Y los tres últimos Dígitos del DNI Perdón Fede Ah esa La agarré justita La agarré justo Muy bueno Muy bueno Esa es muy buena Qué chabón Ahí fue todo Mirá Mario Mario sigue afinando Mario No encuentro mi sonido ¿No encontraste el sonido? Me imagino Impresionante el sonido ese Así que ¿Tenés más o menos planeado Dónde va a empezar La grabación del disco? Tenemos pensado Irnos a tocar en vivo A un estudio mítico De Buenos Aires Mirá eso Quería escuchar algo Bueno ahora se viene Calculo que en verano Si podemos O antes Vamos a empezar Con una preproducción Vamos a grabar todo ¿No? Primero Y todas las canciones que hay Porque generalmente Siempre grabamos más canciones De las que De las que editamos ¿No? Claro siempre Digamos Tenemos la suerte De tocar con un tipo Que hace muchas canciones Entonces Igual definitivamente No hacemos la gran Santa Blaya De meter No, no, no No, no Vamos que ellos 16 quedan Quedan 12 12, 11 No más o menos En definitiva Las otras por ahí En definitiva Las otras canciones Por ahí terminan editándose Pero las tiramos Por la red O como cosas Bien Van quedando Van quedando Pero para la próxima Hay algunas que todavía Nunca han salido Por eso Andás a ver los temas Que tenés Desde el 2003 ¿No? De tu infancia Algunos Nunca Nunca se te corría Tener una así Y sacás del cajón Y decís Que loco Es antiquísima Cuando tenía 17 Ah, viste Que siempre hay Con los curas Sí, sí Mirá, viste Que siempre hay algo Eso Mario, mira Mira, Mario Mario, sos un fenómeno Loco Como toca la guitarra De este muchacho Por favor Bueno, nos estamos Dispidiendo con los chicos Y vamos a un tema Vamos con Tu manía ideal Que es del disco También Eso del disco Que bueno el disco Eso, che Me encanta Grande, Fede Soy de Kevin Tarantino La verdad Les agradezco mucho Por estar acá Y un lugar Chicos No, no Por favor Gracias a ustedes Vamos Él se prende Un cigarrillo Y otro más Se hace tarde Y oscurece La ciudad Se despeina Con el viento Al caminar Los caminos Se hacen largos Para andar Y volvés atrás Los paseos Junto al mar Volvés a sentir Tu mañana Ideal Solitario Entre la gente Sin pensar El invierno Que lo abraza Sin piedad No hay nada Que lo haga Olvidar Lo que vivió Ella es todo Lo que busca Y buscó Y volvés atrás Los paseos Junto al mar Volvés a sentir Tu mañana Ideal 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 Las palabras Se amontonan Sin hablar Frente a frente Frente a frente No se dejan Continuar Y volvés atrás Los paseos Junto al mar Volvés a sentir Tu mañana Ideal Y volvés atrás Los paseos Junto al mar Volvés a sentir Tu mañana Ideal Ideal Tu mañana Tu mañana 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 Gracias chicos Gracias Fede Kemi Tarantinos Por estar acá Chicos La verdad Un gusto La verdad Un gusto para mi Para ir a un lugar También en la FMQ